Ganador de Bolsa de Mi País 2015, ganador no sé cuánto tango 2016 y ganador cantapango 2017, Marcelo Quirque, que se viene a empichar de una balera de eso, que viene a estar acá por favor. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran ni sangran todavía, error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vivió al fin, y esto, tarde comprobé que la ilusión se marchitó queriendo, porque amor está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora, que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más, y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir, la comedia que me ha hundido en sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando ofrendas, y al final, te cuéntame que te sirví. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran ni sangran todavía, error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Hoy en mi rodar sin esperar, y sin buscar amores, ya murió el amor, porque el dolor, le marchitó las flores, y aunque llores y me implores, mi ilusión no ha de volver. No ves, ya la pobre está cansada, herida, destrozada, de tanto padecer, y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir, la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando ofrendas, y al final de cuentas, me queda sin fe.